hola amigos bienvenidos al mundo jurásico bueno como pueden ver aquí hay dos eventos nuevos aquí ya nada más me falta uno para poder conseguir a este dinosaurio y acá tengo que pelear en 33 veces bueno espero que ahorita pueda ganar este en este vídeo y también acá ya se está ya se está el que conseguí es un pulpo este fue el pulpo del otro evento al final si lo pude conseguir y bueno vamos a sacarlo de una vez tiene tres estrellas se ve que va a estar bastante bueno este pulpo al final si lo pude conseguir aunque no estuvo nada fácil vamos a alimentarlo para ver qué tal está este pulpo no vamos a ver qué es lo que hace cuando lo alimenta bueno pues ahí viene el pulpo ahí viene pobre pescado se lo va a comer bueno también está súper esto no me gusta esto cuando viene el pescado y bueno de pronto aparece ese pulpo y a dónde vas chiquito bien es para acá bueno vamos a alimentarlo hasta nivel 10 que es lo máximo que se puede alimentar y la evolución necesito encontrar otro para nivel 10 y ya se podrá evolucionar este pulpo la verdad que se mira muy bien ojalá que sea fuerte pues por lo pronto puedo ver que tienen bastante vida y ataque está más o menos bien bueno por ahí hay muchas notificaciones van a salir en el vídeo saludos a todos los que están comentando los vídeos y bueno en este vídeo van a poder ver sus comentarios bueno pues aquí está vamos otra vez ahí viene genial se ve este pulpo vamos a ahorita vamos a pelear para ver qué tan fuerte está este pulpo no y bueno voy a ver si me falta alimentar este ya están alimentados voy a tratar de darle hay otro que este creo no está bien alimentado voy a darle porque lo voy a ocupar en esta ocasión amigos bueno ahí viene este otro también esto me gusta esto de darle de comer a estos dinosaurios bueno ahí está es el máximo ahora sí vamos vamos a ver si podemos ganar las batallas aquí solamente es uno creo que con el megalodón va a ser suficiente para darle en la torre vamos a ver si podemos ganar esta aquí está bueno este no se ve que vaya a quitar mucho pero bueno espero darle en la torre para para no gastar tanto como para la otra y me da en la torre amigos estuvo a punto a ver vamos a ver si con esto con esto tuvo enfrentate a megalodón y no son cacahuates este megalodón que la verdad que está bastante bien es un me gusta pelear mucho con este megalodón vamos a la siguiente batalla ahora son dos con cual creo que voy a tener que agarrar tres para no tener muchos problemas amigo y así poderles dar en la torre más rápido y bueno al final voy a tener que pagar un poco para para poder ganar de una vez a este dragón no sé cuál será ojalá que sea uno bueno va a ser un dragón raro bueno perdón siempre digo dragón pero la verdad que son dinosaurios aunque aunque este megalodón pues es un tiburón y hay algunas clases de animales que que no son dinosaurios pero es un juego que me gusta bastante y aunque ahorita no había subido vídeos de toda manera lo he estado jugando porque me meto a recolectar el oro y también a las comidas bueno pues a ver vamos a ver qué hace esta tortuga parece que ya me dio en la torre espero que le pueda ganar bueno ya nada más falta uno así que que estoy seguro que le voy a poder dar en la torre con un par de cachetadas órale pues ya me ganó de nuevo estuvo bien que le pude traer con este porque vamos a ver de qué está hecho este es muy poco lo que le puedo quitar ojalá que si lo venza creo que sí wow se mira que parece que wow este ataque va a ser bastante fuerte ojalá pueda ganarle si le di a una torre aunque ya me estaba espantando porque como ven acá le quitaba muy poco pero igual le pude ganar este también está genial este pescuezo tan largo que tiene bueno amigos vamos a la siguiente voy a escoger a los más fuertes porque vamos a escoger a un megalodón el pulpo parece que no es tan fuerte así que vamos a escoger a los más fuertes ahora sí porque estos que vienen se ve que no son cacahuates ahora sí va a estar un poco más difícil para ganarles esperemos que pueda ganar y para una vez de una vez ganar bueno me salió el mismo pero parece que yo tengo mejor los ataques wow bueno una buena vamos me volvió a atacar bueno todavía 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 no es suficiente necesito que me ataque un poco más o ya tendrá con eso tendrá con eso parece que no amigos bueno voy perdiendo pero me voy a recuperar para poder ganar más para poder ganarle a este a ver vamos a ver vamos a ver atacar supongo que con eso debe de tener bueno se protegió dos veces no le voy a ganar estuve cerca amigos estuve cerca pero no espero que no me bueno todavía me dio otra oportunidad así que ahí va de nuevo ahí va de nuevo no otra vez más la volví a pegar amigos ahora sí me va a dar en la torre bueno todavía tengo dos así que no tengo mucho de qué preocuparme vamos a ver si le puedo ganar ataca megalodon bueno por fin si lo hubiera matado con el otro tendría más oportunidad ahora va a estar un poco más difícil pero bueno trataré de todas maneras de darle en la torre vamos a ver ataca megalodon espero que con eso tenga este se protegió pero es un es un tiburón que está muy fuerte y creo que sí lo voy a poder ganar wow hasta me pasé de tanto el golpe bueno queda uno y yo dos creo con eso me va a dar en la torre pero aún tengo otro megalodon y creo que con este le voy a dar en la torre no puede ser bueno sí tuve suerte pensé que no lo iba a poder ganar con dos golpes ya que se había protegido dos veces amigo wow increíble tuve bastante suerte para poder vencer a este y bueno vamos a ver qué dinosaurio es este es un raro espero que sea bueno oro 100 de dinero muy bien esto y este dragón raro es el que gané bueno me falta una batalla acá vamos a ver si podemos ganar voy a ir con los más fuertes porque me falta una bueno pues no aquí te ponen los que ellos quieren no se puede escoger los que uno quisiera solamente te ponen uno más fuerte y el otro no tan fuerte si me matan a este va a ser muy difícil de ganar porque este es el más fuerte los demás están bastante débiles tengo que ganar con este es con el que tengo que ganar amigos si no consigo ganar con este por lo menos darle en la torre a dos va a ser bastante complicado ganar espero que aquellos no quiten mucho si quita bastante bueno va a estar complicado el asunto ganarle a esto bueno pero por lo menos falló ya que falló acabó su tumba este toma esto si creo que si le voy a poder ganar ya que tengo 3 a 1 y el es 1 espero que le pueda quitar con los demás bastante no puedo creer se ha de ver protegido bastante vamos a ver que es lo que hace ojalá que no me ataque con todo para que para que pueda bueno pues me gusta cuando me dan a torre este grandote que pega un aullido y es muy poco lo que le puedo quitar va a estar difícil que pueda solamente un milagro va a hacer que lo derrote amigos está genial el ataque pero no creo que lo pueda derrotar vamos a ver si bueno este video ha sido bastante de suerte porque solamente le podía quitar 40 y tenía mucho pero a veces cuando lo atacas con mucho es cuando puedes derrotarlo vamos a ver que fue lo que gané con calma para ir viendo que es lo que ganó bueno aquí está este otro este otro dinosaurio que gané dos y bueno se acabaron los eventos estuvo genial la verdad que no pensé que fuera a ganar en dos ocasiones a estos estaba bastante difícil en esta ocasión pero bueno bastante suerte fortuna y bueno pude acabar con con todos para conseguir a esos dos la verdad que estuvo bastante bien no pensé que fuera a ganarlo y bueno los dinosaurios que gané están bastante geniales y me gusta cuando viene a comer acá arriba bueno amigos también quería comentarles que tengo apuntado todos los nombres en las tarjetas de regalo son 183 participantes y bueno todavía tienen para seguir apuntándose comentar el video y los voy a seguir apuntando he estado apuntando a todos la suerte va a ser la que decida quienes van a ser los ganadores pueden apuntarse todavía hasta el día 30 el 31 voy a subir el video para decirles quienes son los ganadores suerte a todos y bueno amigos no olviden darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Claycan bye y